... Guía trabaja como asesora de política científica... ...del primer ministro de su país. En los dos últimos años su país sufrió la pandemia... ...y la economía atraviesa serias dificultades. Las consecuencias de la pobre gestión de los recursos naturales... ...comienzan a hacerse evidentes. Recientemente una sequía provocó la pérdida de las cosechas. Le han pedido a Guía que elabore un programa de recuperación... ...para que el país retome una senda de desarrollo más sólida. Sin embargo, Guía es cautelosa. Sabe lo difícil que es conciliar las necesidades económicas... ...mientras que simultáneamente se protegen los recursos naturales del país. Con más madera podríamos ampliar nuestra industria y crear más empleos. Queremos tener más derechos sobre nuestras tierras... ...y mantener intactos a los bosques y ecosistemas. Hay una feroz competencia por la tierra y los recursos... ...pero ¿hay ganancias recíprocas para los distintos sectores? Tenemos que encontrar formas de abordar simultáneamente la protección... ...y el uso más productivo de los recursos naturales. De hecho, los bosques pueden beneficiar a la agricultura. En los sistemas agroforestales vemos un aumento en las ganancias... ...y en la seguridad alimentaria, en comparación con los sistemas de monocultivo. También vemos claros beneficios para el clima y la biodiversidad. A nivel mundial hay 1.500 millones de hectáreas de tierras degradadas... ...que se beneficiarían de la restauración. Y podríamos incrementar la productividad agrícola... ...en otros 1.000 millones de hectáreas... ...a través del aumento de la cubierta arbórea. Pero tomará tiempo. Los bosques y los árboles pueden proporcionar una cantidad considerable... ...de materiales renovables y neutros en carbono. En la construcción, la madera puede ayudar a reducir las emisiones... ...y almacenar el carbono... ...o convertirse en una fuente de energía alternativa. Guía mira sus notas. Proteger. Poner fin a la deforestación para contribuir a detener el cambio climático... ...y la pérdida de biodiversidad. Restaurar. Hacer que la tierra sea más productiva. Uso sostenible. Crear cadenas de mayor valor agregado que generen puestos de trabajo. Y crear economías locales neutras en carbono. Guía ahora comienza a reconocer el enorme potencial inexplotado que tienen los bosques. Pero estos cambios son costosos, arriesgados y llevan tiempo. Yo no puedo perder los ingresos. Me gustaría invertir en los bosques. Como inversionistas, estamos luchando para encontrar proyectos financiables... ...con un rendimiento previsible. Guía tendrá que involucrar a otros ministerios para apoyar la recuperación económica y ambiental. Guía busca su teléfono. Necesita lograr los incentivos adecuados. Empoderar e incentivar a los actores locales para que amplíen la recuperación ecológica... ...para que los productores forestales y agrícolas perciban beneficios tangibles. Reorientar los flujos financieros e incentivar la inversión en conservación, restauración y uso sostenible. Los debates no serán fáciles, pero se ha dado el primer paso.